Nuestra historia comienza en Aglerspoon, donde el señor del castillo hizo un llamado a los héroes para ir en su ayuda y defenderlo del lunático Dr. Jonkenstein. El pistolero errante. Nuestra historia está por comenzar. El Dr. Jonkenstein reía mientras aparecían sus sirvientes, pues esa sería la noche de su venganza. Un soldado, un alquimista, un arquero y una peculiaridad. Un grupo variado, el que hemos formado aquí. Como siempre, sigues atrayendo compañeros extraños. Y ahora, comprobarán los daños. ¡Adiós! ¡Bien! 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 No luces como alguien que depositaría su fe en la alquimia Debes creer en algo Puede que hacerlo te mantenga con vida ¡Prepárense por algo en el plecante! ¡Posta en el lado! ¿A qué le llamas hogar, arquero? Un pueblo muy a lo alto de un valle Se ven flores de Cerezo en primavera Lo he hecho tarde, de menos Una presencia oscura se formó en el entorno La muerte tiene por sus almas Desde la zona Una maldición cayó sobre la muerte Y debió servirle a la bruja de los salvajes El soldado impactó a la muerte Con esperanza de que esa fuera la última vez Visor táctico activado La muerte es un enemigo atalado Aún así tendrá lo mejor de nosotros Llegaremos a casa sanos y salvos Como siempre ¡Comen esto! Vienen cruzando el puente ¡Nos atacan en las murales! Atacan la puerta ¡Comen esto! ¿Ya te cansaste, pistolero? De ninguna manera. El suelo temblaba vendida en que aparecía la creación del Dr. Junkinstein. ¡Estoy inmundo! El enemigo está dentro de mi lango de visión. A espaldas de todos, el Dr. Junkinstein logró crear vida. Una horrible abominación de fuerza y crueldad de humanas. Es la hora de la verdad. El soldado golpeó al monstruo una y otra vez, hasta que finalmente cayó sin vida al suelo. ¡No lo dejes pasar! Necesitabas, Junkinstein. ¡Para! ¡Toma! ¡Puede una cuestión! El transcurso de batalla y el mismo Dr. Jankenstein hizo su grandiosa aparición. ¡Consulta! ¡Nuestros enemigos están cerca! El Dr. Jankenstein arrojó las bombas al castillo y las explosiones resonaron al son de sus cacajadas. Solo hago lo mismo. Las sombras se unieron. Y adoptaron la forma de la muerte. Su energía está al tope. Adotadme. El alquimista asesinó a la muerte. Por no sin sentir tristeza por el hombre que antes conoció. Creaciones inferiores. Te sanaré de este lado. Las sombras se abrieron y adoptaron la forma de la muerte. La muerte, el Dr. Jankenstein. Tienen gusto por el ser. El alquimista asesinó a la muerte. No sin sentir tristeza por el hombre que antes conoció. No cobraré esto. No cobraré esto. La caza invita. El alquimista asesinó a la muerte. No cobraré esto. 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 El arquero sacó su flecha y la vio cruzar el cielo hasta que atravesó al Junkenspied. Y los monstruos cayeron, al igual que su creador. Exhaustos, golpeados y amullados, los cuatro héroes entraron al castillo por sus recompensas. Es la hora de la verdad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!